Bueno amigos, estamos aquí transmitiendo directamente desde Planeta2013.tv, desde la Ciudad de México. Recuerden que estamos en Tertulia, Despertina y Nocturna. Un comentarista, el comentarista de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Y le agradezco mucho a mi productora Karina, quien ya está lista para hacer el montaje de imágenes, para estar transmitiendo directamente los temas que se han publicado durante esta semana en los periódicos de circulación nacional. Recuerden ustedes que tenemos, bueno, pues, Milenio, Jornada, Universal, Excelsior. Y, pues, de hecho, son las publicaciones que se han hecho, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y, bueno, pues, esta semana hemos llevado una serie de sorpresas bastante interesantes desde el punto de vista político, que ya comentaremos en su momento, a través de lo que ha pasado con don Andrés Manuel López Obrador y la revolución que se tienen en la política, porque ya se están preparando precisamente para el cambio de estafeta y, sobre todo, las próximas elecciones para el nuevo presidente. Prácticamente sabemos que se está despidiendo ya el señor Enrique Peña Nieto. Y, bueno, vamos a empezar a hablar de él. El periódico Excelsior ha hecho una publicación. Ayer el dólar cotizó menos de 20 pesos y sabemos que el dólar ha estado bajando en base a la recuperación y los comentarios que se tiene con el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El peso logra fortalecerse. La moneda mexicana ganó al dólar 2.15% en la semana, en lo que acumuló en el año una apreciación de 5.74%. Repuntará el peso cuando se aleje la incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio. El peso gana 1.9% ante la postura de Estados Unidos a favor de negociar el Tratado de Libre Comercio. Comentarios del secretario de Comercio de ese país sobre el Tratado de Libre Comercio de Canadá. Ayudan a la divisa nacional. Tienen la mayor alza entre monedas internacionales. México busca negociación integral en el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esto lo vemos recientemente, jueves 9 de marzo de 2017, publicado en el periódico El Universal. Y vemos las reuniones de hombres de trascendencia en la economía. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana, precisó que hasta ahora México no ha negociado nada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y adelantó que nuestro país busca un acuerdo integral donde se involucren todos los temas. Y bueno, pues prácticamente durante toda esta semana la importancia que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues cometiendo aciertos y errores, que ya comentaremos en su momento. Vemos, dice, prevé Ross revisar el Tratado de Libre Comercio de Canadá al fin de año. O sea que prácticamente Estados Unidos está preparando, pues no sabemos si el martillazo o el degüello del Tratado de Libre Comercio de Canadá. Y ellos están, pues buscando la manera de cómo afirmar o cómo negar la continuidad de este Tratado de Libre Comercio, buscando evidentemente las mejores oportunidades para Estados Unidos. Confía en que renegociaciones no duren más de 12 meses. Indica que hay una apertura para alcanzar el acuerdo trilateral con Canadá, Estados Unidos y México. Dice así el periódico Excelsior, destaca Reforma Energética Peña, consolida Proyecto Trion, invertirán más de 11 mil millones de dólares en aguas profundas. Con ese proyecto se prevé que México reciba 72.4% de las utilidades de explotación de hidrocarburos. Bueno, pues esperemos que sea la verdad con respecto a las reuniones que han tenido con autoridades norteamericanas y sobre todo con Andrew McKenzie, director general de la petrolera australiana, y José Antonio González Anaya, director de Pemex. Bueno, y algunos de ustedes ya están viendo los cambios de colores que se tienen, sobre todo en las gasolineras que han sido concesionadas, y sobre todo con la que se está dando esta apertura hacia una modificación del costo del litro de gasolina y sobre todo el costo del barril de petróleo a nivel internacional, según nos dicen las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Pero esta semana fue verdaderamente extraordinario el acontecimiento del Día Mundial de la Mujer en todo el mundo. Y sobre todo, verdaderamente, las actitudes del señor Donald Trump, pues yo me permito felicitar al señor Donald Trump, porque despertó verdaderamente la agresividad de la mujer en el mundo entero, porque todos están contra él, de acuerdo a sus últimas declaraciones, y las manifestaciones que se han hecho en el mundo entero, vamos a ver si Karina nos hace favor de ponernos por ahí algunas imágenes, estamos viendo, por ejemplo, Paro Internacional de Mujeres, 8 de marzo, y estamos viendo los primeros elementos de la respuesta que se están dando, sobre todo con este movimiento. Presentan programa de empoderamiento, esta es una palabra que está surgiendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, Día Internacional de la Mujer, policiacas en el primer lugar. El presidente Peña Nieto encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, donde enfatizó que las mujeres no pueden estar sometidas a violencia psicológica o maltrato. Peña Nieto exhorta a combatir el machismo. El presidente llamó a todos los sectores a erradicar el maltrato laboral y la violencia intrafamiliar y, bueno, pues ya saben, ustedes surgieron las maravillosas selfies con todas las mujeres que asistieron. El periódico Milenio dice, Peña llama a la sociedad a terminar con el machismo. El presidente anuncia cursos gratuitos en colaboración con el CIDE, INMUJERES y la Procuraduría General del Distrito Federal. Acompañado, evidentemente, por su esposa, recibieron a varias mujeres de diferentes grupos políticos, sociales, económicos y profesionales. Algunas de las voces, Lorena Cruz, presidenta de INMUJERES, destacó que son necesarias más mujeres involucradas en la vida pública, diseñando el rumbo del país, haciendo historia. Bueno, aquí quiero comentar que precisamente el movimiento feminista en el mundo es extraordinariamente fuerte, en donde las mujeres han estado protestando y quizá una de las protestas más interesantes que comentaremos más adelante es este movimiento en contra del machismo dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde las mujeres se rebelaron y tomaron precisamente la tribuna de la Cámara de Diputados. Ross prevé que dure durante un año, negociará Tratado de Libre Comercio a fines de 2017. El secretario de Comercio de Estados Unidos dice que ya se discute el tema con legisladores, buscan corregir fallas de origen. Negociación del Tratado de Libre Comercio, dice Ross, para 2017, periódico Milenio, admite el nerviosismo existente entre empresas por el resultado del convenio, pero asegura que es por la incertidumbre generada. Frena economía y exportación de azúcar a Estados Unidos, cancela de momento permisos y quizá amparos de ingenios. Blindado, interacciones a aperturas en estados mantendría dinámica Puerto Chiapas y Coatzacoalcos. Con reforma energética, la iniciativa privada alista inversión de 70 mil millones de dólares. Enrique Peña Nieto, atestigo a firma de asociación Pemex, BHP Billington. El presidente señala que cambios en sectores permitirán a petróleos mexicanos reinventarse. El país recibirá 72.4% del valor de utilidades en el proyecto Trion, dice el presidente Enrique Peña Nieto. En el periódico El Universal, publica en la sección Nación, cuidar logros de México en renegociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá, dice el presidente, que garantiza que se trabajará en unidad como nación. Infraestructura trae inversión, afirma Enrique Peña Nieto. Pese a Trump, no duda que lleguen empresas, o sea, ustedes saben cuáles son las condiciones del presidente Donald Trump, para que algunas de las grandes compañías y de los grandes negocios se vayan a los Estados Unidos. Entrega libramiento en San Luis Potosí, presencia, apertura de unidad de medicina familiar, habla sobre cancelación de la planta Ford en esta zona. Con Trump, estrategia, no estridencia, secretaría de Relaciones Exteriores. Filtraciones de Estados Unidos sobre el gobierno son falsas, afirma, dice, que política de Enrique Peña Nieto es el tema que ha sido muy inteligente. Y luego viene por ahí un cuestionamiento directamente a Luis Videgaray. ¿De qué está hecho Luis Videgaray? Comparece el canciller durante cinco horas en el Pleno del Senado. Y bueno, pues vemos la respuesta de lo que ha sucedido, porque los cuestionamientos por parte de diputados y senadores han sido bastante fuertes al improvisado canciller que es Luis Videgaray. Si Estados Unidos pone aranceles, dejo el Tratado de Libre Comercio, dice Guajardo. Entregan libramiento el presidente Enrique Peña Nieto. Cárdenas presenta plan nacional y convoca un cambio de política económica. Con un Tratado de Libre Comercio, sensato, el peso irá al alza, dice Estados Unidos. La Comisión de Valores de ese país sanciona a la empresa Homex por inventar hasta 100 mil viviendas. Paridad estable y mejores salarios en México, plantea el negociador. El dólar, repito, como dije hace rato, bajó a 20 pesos. Ahora está a 19.25 y quiere decir que cada día más se estabiliza el peso mexicano y sobre todo por los anuncios de las reuniones con el presidente norteamericano. Se anuncia en Estados Unidos que da el gasto bélico y le pega al peso mexicano. Tiene baja de 5 centavos el dólar, cierra en 20.25, el mercado está cauteloso. Previo discurso de Trump en el Congreso este martes. Y bueno, pues también fue muy interesante la estancia del presidente Donald Trump en su primer informe que se ha cuestionado mucho la información que dio el presidente donde prácticamente algunos de los grandes economistas del mundo e investigadores de Estados Unidos le están diciendo que el planteamiento de Donald Trump solamente es una pequeña farsa de lo que va a venir más adelante. El Departamento de Justicia confirma bajo índice blancos cometen el 69% de los delitos de hispanos, 18% de crímenes en Estados Unidos, según el FBI. Para terminar y cerrar este módulo, amigos, dice el periódico Excelsior, martes 7 de marzo, el 99.3% provienen de Estados Unidos, están repatriando 50 mil cuerpos a México en una década. La mayoría son con nacionales que, como último deseo, decidieron ser inhumados en sus lugares de origen. 494 mexicanos han muerto en su intento de cruzar la frontera de manera ilegal en la última década, según Estados Unidos. 50 consulados hay en las principales ciudades de Estados Unidos, instancias que ayudan a repatriar a los cuerpos. 3500 dólares es el costo promedio para repatriación del cadáver de un mexicano que ingresó a Estados Unidos de manera ilegal y de 4000 dólares para los que en vida ingresaron legalmente. Vamos a una identificación de canal, amigos. Estamos terminando el primer módulo de Tertulia Vespertina y Nocturna. Regresamos en un minuto. Estamos en Planeta.